Gracias por ver el video. Con la amplia experiencia en la planificación, definición de estrategias y desarrollo de procesos de negociación de tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México. Con ustedes, el señor Reyes. Buenas noches. Mucho gusto, encantado de estar por primera vez en esta presidiosa universidad y realmente agradeciendo tanto al señor Recano como a los directores docentes del área la invitación del conocido objeto, saludando también a un buen conocido como Reiner, con quien ya hemos platicado algunos senos de comercio exterior. Y pues realmente espero que el punto de vista que podamos destinar a través de este momento, pues realmente será de interés para todos ustedes. Gracias. 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 En donde básicamente tenemos a nivel multilateral hoy en día disciplinas bastante claras, reglas del juego a nivel multilateral bastante claras, que realmente promueven una mayor transparencia en el comercio y que de alguna forma permiten que haya procesos de liberalización comercial mucho más acelerados en relación a los productos que se ubican en los capítulos de agricultura o de los sectores empresarios industriales, en donde en esos primeros capítulos del 01 a 24 encontramos enormes distorsiones a nivel específicamente del comercio internacional actual, una cantidad enorme digamos de subsidios como gran conquista a las partes contratantes de la ONC recientemente en la declaración ministerial de Nairobi celebraban la prohibición expresa de los subsidios a la exportación en el sector agrícola cuando en realidad lo que hacen los países desarrollados es ya de hace bastante rato atrás haber eliminado esos subsidios a la exportación y tener subsidios directos de caja verde, distorsionantes del comercio, han replanteado sus conceptos de subsidios a la actividad agropecuaria y entonces básicamente cuentan con una cadena muy amplia de subsidios directos al productor que distorsionan el comercio mundial, que afectan la competencia y que afectan realmente desplazan la producción de los productos agrícolas de los países en desarrollo, pero que no están prohibidos, no tienen reglas de acuerdo establecidas, claras y hacen que este tipo de instrumentos se conviertan en elementos seriamente distorsionantes del comercio, que distorsionan no solo los precios internacionales de referencia a estos bienes, sino que además de distorsionar los precios internacionales generan efectos de desplazamiento en el comercio y de sustitución de producción de países en desarrollo que no pueden competir a pesar de altos niveles de productividad, no pueden competir frente a esta batería de subsidios que manejan bloques de países desarrollados como la Unión Europea o como los Estados Unidos en el marco del Farm Bill. Nada de esa realidad, realmente ahí ya tenemos un primer problema, una luz de alerta que dice no podemos tratar, no podemos conceptualizar de igual forma la problemática de los bienes industriales versus la problemática de los bienes agropecuarios o industriales que se comercializan en el mundo. En segundo lugar, el otro problema muy serio que hemos tenido ha sido el manejo del rezago y el manejo de la política cambiaria que ha tenido el país en los últimos años, en donde básicamente lo que hemos enfrentado es una realidad de una política cambiaria prácticamente de revaluación en Colombia en Caldona y como resultado de ello hemos venido sufriendo un encarecimiento a los costos de producción de los productos nacionales que incluso compiten hoy en día en el sector agropecuario y agroindustrial en mercados como Centroamérica, el Caribe, la Unión Europea o los Estados Unidos y en donde hemos venido sufriendo el desplazamiento de nuestras exportaciones justamente a manos de países, miembros todos en este caso de la Alianza del Pacífico, en donde estos países contra el censo han tenido fuertes devaluaciones de sus monedas nacionales frente al dólar que oscilan en niveles de devaluación del 30 al 50% en los últimos dos años y que básicamente han provocado como resultado de ello un abaratamiento fricticio, sus costos de producción, un abaratamiento en términos de sus costos de producción final a la hora de ingresar al mercado y desplazan con esta ventaja en términos de manejo de su política cambiaria efectivamente la posibilidad de expansión o de sobrevivencia de nuestros exportadores que anteriormente eran exportadores no tradicionales y que hoy en día tienen serias dificultades para poderse seguir sosteniendo en los mercados de exportación. Como resultado de ello también tenemos otro problema muy grave en el sector agropecuario y es la problemática de la provisión de costos de materia prima tan altos que tiene el país. Tenemos un problema enorme en términos del costo de los agroinsumos en la producción respetando la posición del público en términos de que pueden haber aquí personas ambientalistas que apoyan fanáticamente la producción orgánica. Yo lo cual respeto y desde luego lo acepto y lo entiendo como una opción y como una escogencia por parte del consumidor, sin embargo tenemos que entender con claridad de que la producción orgánica hoy en día representa un porcentaje ínfimo o muy pequeño respecto al porcentaje de los bienes que se consumen a nivel global en el sector agropecuario de manera tal que entonces el reconocimiento del premio que se obtiene por mecanismo de certificación a producción orgánica es todavía muy limitada y como resultado de ello su participación en el mercado total es realmente minoritaria. Entonces dentro de ese marco y más allá de una visión romántica de la esperanza o deseo de consumo de bienes orgánicos, la realidad es que la mayoría de la producción agropecuaria hoy en día a nivel mundial es producción agropecuaria que se genera a base de agroquímicos sintéticos y a base de algunos biofragicidas, algunos productos botánicos, digamos, de carácter de extracción natural pero en última instancia, digamos, juegan un papel importantísimo dentro del costo de producción final de un bien agropecuario. Yo no sé si ustedes sabían, y esto se lo digo porque tengo muchos sombreros, y como resultado de esos muchos sombreros soy asesor y director general de la Corporación Agropecuaria de Latinoamérica que integra toda la industria agroquímica genérica desde México hasta la Argentina y somos parte de Agropecuaria Global, donde Agropecuaria Global está integrada por la CSPA de China, por la ECA de Europa y por la PNF de la India. Como resultado de ello, acuerpamos hoy en día más de 900 industrias vinculadas al ramo y básicamente este servidor ha tenido una enorme experiencia en ROCE, contacto con expertos en materia de producción de manera tal que hemos encontrado con claridad que el factor de competitividad de los agroinsumos es determinante a la hora de hablar del sector agropecuario. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, a veces el costo final de producción de una lechuga que ustedes comen, de un tomate que ustedes comen, básicamente representa alrededor del 40-47% del costo final de ese bien. Entonces, realmente, el valor de los agroquímicos, de los fabricidas, de los fungicidas, de los productos preventivos, básicamente para una producción sostenible de calidad a nivel mundial en el sector agrícola tiene una enorme incidencia en los costos finales de los bienes agropecuarios. Y el gran problema que tenemos en el caso de Costa Rica es que particularmente el sistema de reglamento de registros de agroinsumos está simplemente cuestionado, impugnado ante la sala cuarta. El país no ha registrado plagicidas en los últimos ocho años. No solo no hemos podido registrar moléculas nuevas, sino que no hemos podido registrar moléculas cuya patente ha vencido y que se pueden registrar por parte de otras compañías productoras de productos genéricos y que a la fecha simplemente no pueden registrar porque en el país todo el sistema de registros viene con un periodo más o menos de diez años de parálisis en donde nada pasa, nada se registra, con el agravante de que países como Guatemala, vecinos como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, registran a diario, registran una multiplicidad de productos, le ofrecen a sus agricultores la gran diversidad tanto de productos de moléculas genéricas como de nuevas moléculas para la producción agropecuaria sostenible y como resultado de ello tienen costos de producción de esos agroinsumos muy inferiores a los que nosotros tenemos. Al grado de que no hay que ir muy largo, pero por ejemplo, para utilizar un producto que se utiliza en café como el Mideacopril, por ejemplo, en Nicaragua hoy en día con todas sus crisis políticas y con todas sus problemáticas, realmente consigo el Mideacopril en Nicaragua de la misma marca con que lo podría conseguir acá a un nivel de costo del 100% más barato que lo que tengo que pagar en Costa Rica o que lo que un agricultor en Costa Rica tiene que pagar por ese producto. Entonces, con esas realidades tan evidentes, ya tenemos aspectos de penalidad que inciden sobre la producción agropecuaria tremendamente gravosas y como resultado de ello, tenemos entonces a nuestros agricultores prácticamente contra la pared sin la posibilidad de utilizar moléculas nuevas, sin la posibilidad de generar esquemas que les contribuyan mediante paquetes tecnológicos a mejorar sus niveles de productividad y eficiencia y, por otro lado, hay algunas cabezas calientes, algunas personas que siguen hablando de que hay que seguir en esta vorágine de la apertura por la apertura sin reflexionar, sin entender el alcance real que podrían tener esas decisiones para una gran multiplicidad de sectores que podrían ver ser realmente afectadas sus condiciones de competitividad. Otro elemento grave que realmente nos afecta son los diferenciales enormes de costos de mano de obra con relación a los países del bloque de Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, con lo que yo pago un jornal de un operario aquí en Costa Rica pago 3.5 operarios en México, pago 4.5 operarios en Colombia y pago 3 operarios en el Perú. Realmente, esa realidad absolutamente disímil y distinta en términos de lo que es el costo de la mano de obra en Costa Rica por los altos costos de las garantías sociales y las cargas de seguridad social y de protección al trabajador con que aquí elaboramos, hacen que efectivamente nuestros costos de mano de obra estén muy por encima de nuestros socios, de nuestros clientes en el bloque de Alianza del Pacífico y, como resultado de ello, entonces nuestros productos son más caros porque nuestros jornaleros, nuestros operarios, nuestros trabajadores, tanto en el campo como en la industria, no son supermanes. No es que un tico hace por cuatro y básicamente produce lo que producen 3.5 operadores en México. Realmente eso no existe, no es real. Y como resultado de ello, la realidad es que son personas que tienen un nivel de vida y un nivel y una condición de vida mucho menor que el nivel de condición de vida que tienen esos operarios y esos agricultores y esos jornaleros que básicamente viven hoy en día en nuestro país y que gozan de muchísimo más garantías sociales que las que pueden tener esos operarios de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, dentro del marco de ese contexto, realmente tenemos un problema entonces muy serio entre manos. No en parte, uno de los elementos más difíciles que acabamos de concluir en las negociaciones específicamente del NAFTA, de la remisión bilateral que México llegó a cabo con los Estados Unidos, uno de los aspectos claves que marca ojito en la historia del comercio internacional y que creo que va a ser una tendencia en que no vamos a poder entrar. Es una tendencia que además a mí en lo personal me parece muy gusta, porque empieza a establecer nuevos precedentes y nuevos pactos de compromiso en el marco de las relaciones comerciales entre socios comerciales a nivel internacional. Y no ha sido sin duda alguna el acuerdo que se alcanzó, por ejemplo, en la apertura, para mantener la apertura y para considerar las preferencias naturales en el sector automotriz. Como ustedes saben, el sector automotriz mexicano ha sido tremendamente exitoso en sus exportaciones a los Estados Unidos y hoy en día exporta mucho más unidades fabricadas en México a los Estados Unidos que las que importan procedentes de los Estados Unidos, a pesar de que las economías tanto de Canadá, Estados Unidos y México se encuentran altamente integradas en materia de partes y en materia de insumos para generar un proceso de transformación en donde particularmente el nivel de valor agregado es muy alto, no solo se subió el nivel de contenido regional de la norma de origen, en el caso del sector automotriz llegando prácticamente al 75%, sino que más allá de eso se estableció el compromiso por México a nivel multilateral de elevar los salarios de la norma de obra mexicana en un periodo de 10 años hasta llegar a igualarla con una tarifa de 16 dólares la hora, que es más o menos la tarifa que actualmente goza o quiere un operario de los Estados Unidos. Realmente es muy interesante el acuerdo que se alcanzó en esta materia porque realmente viene a entender un tema olvidado por parte de la Organización Mundial del Comercio y es que se ha creído que abrir el comercio por abrir el comercio es una solución sin entender realmente también que hay distorsiones sociales, distorsiones de desigualdad en términos de los niveles de vida que tienen los trabajadores de los diferentes países en el mundo y que provocan justamente muchos desplazamientos de las producciones locales no porque sean mejores sino porque son más baratos, no porque sean mejores sino porque trabajan por menos dinero y tienen obviamente un estándar de vida inferior al que tienen los trabajadores de otros países en donde básicamente digamos que el estándar de vida es más alto. Lo cual marca un hito en la historia de la Comercio Internacional y va a marcar una tendencia que no puede ser ignorada, que yo creo que va a estar presente en algunas tradiciones de procesos, esté o Donald Trump o no esté o Donald Trump, la realidad es que el aspecto de la igualdad y el memoramiento social que verdaderamente enriquezca a nivel de ingreso de los trabajadores es un elemento y una tarea pendiente todavía en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Por otro lado, también un elemento importante a señalar, lo constituye el hecho de que no solo en las materias primas y en los insumos para la producción estamos en desigualdad absoluta en términos de la capacidad de registro, sino que por ejemplo, países como Colombia, países como Perú, que son miembros de la comunidad tira, gozan específicamente hoy en día de la figura del INU. El INU es una figura que se denomina agricultor importador usuario. Y esa figura, a través de esa figura, los estados están tan comprometidos con el memoramiento de la competitividad y el sector de la recuperación, que cualquier agricultor o cualquier grupo de 10 agricultores que se organizen pueden solicitar al estado el permiso para poder importar a consumos, si el precio de esos a consumos los pueden conseguir a mejor precio en el mercado internacional en lugar de los precios que estamos ofertándoles en el mercado local. Es increíble porque ese elemento de ventaja hoy en día hace que el Perú, más o menos, a través de AIU, utilice cerca del 30% de los consumos que hoy en día se consumen en el Perú, vienen a través de la figura de AIU, y sencillamente en el marco de Costa Rica eso es imposible de poder pensar. No registramos ni siquiera legalmente en este momento por lo menos de los registros, mucho menos vamos a poder registrar a través de una figura en donde se le permita agricultor importar directamente aun cuando éste no sea dueño original de ese registro. Entonces esto les da una idea de las condiciones maximales tan desiguales que las que estamos y que marca diferenciar el costo de los consumos enormes entre lo que cuesta hoy en día una agricultura costana y que producir, versus lo que cuesta en otros países el miembro del bloque de Alianza del Brasil. Ahora, otro elemento que no debemos olvidar es sin duda alguna el exceso de capacidad instalada que tienen muchos de nuestros socios, el uso de las mayores economías de SCARP, las asimetrías en materia de tecnologías, incentivos y subsidios, hay que ver la canasta de subsidios que contemplan los programas de apoyo al sector agropecuario mexicano tratando de involucrar para eliminar los efectos del Farm Bill y evitar el desplazamiento que ha venido sucediendo, sobre todo en el sureste mexicano, como resultado de los subsidios del Farm Bill que han desplazado y han puesto en problemas la producción mexicana de arroz, la producción mexicana específicamente de soya y de trigo que se encuentra ampliamente subsidiada por sus socios comerciales del norte. Entonces, dentro del marco de estos esquemas, tenemos países como México, países como Colombia, como el plan Vallejo, que básicamente gozan de todo un esquema de apoyos internos y de subsidios directos a los agricultores que Costa Rica no tiene, que Costa Rica no tiene la posibilidad de hablar tampoco de poder implementar, mucho menos cuando tenemos un déficit fiscal creciente y mucho menos cuando más bien estamos a duras penas peleando con un nuevo agente fiscal para que el país pueda empezar a nivelar el déficit de sus balanzas en su sector público. Entonces, como resultado de esta situación, es realmente entrar a competir en condiciones muy desiguales, es enfrentar costos de energía mucho más altos en nuestro país, pero si los costos de energía que tienen los productores en Colombia y México, en donde hay subsidios importantes por parte de los gobiernos inyectados a la actividad económica, es también irreal desde el punto de vista del costo de los combustibles, y es irreal desde el punto de vista también de las deficiencias que en materia de logística de exportación tenemos nosotros en este momento respecto a nuestros socios comerciales, porque los problemas de haber llevado los puertos tantos años en manos del sector público ha sido inventable, ha traído enormes ineficiencias, y habrá que ver la entrada vigencia del grupo del APN de términos, para ver si efectivamente se introduce un efecto de competitividad mayor y reducimos nuestros costos de logística de exportación. Ahora, dada esa problemática, dados esos problemas tan serios que enfrenta el sector productivo, de manera adicional tenemos el otro problema adicional, y es el hecho de que carecemos de una legislación en materia de defensa comercial que sea realmente ágil y oportuno, el país tiene que hacer en materia de administración de comercio un esfuerzo muy grande por pasar el proyecto de ley de defensa comercial que está en este momento en la corriente legislativa, que es de enorme transversión, dadas las distorsiones a comercio internacional que existen principalmente en los bienes que se comercializan en el sector agropecuario y agroindustrial. Es muy importante desde el punto de vista de profesionalización, el esfuerzo que hay que hacer para mejorar la capacidad de la Dirección General de Habanas en materia de administración de origen. Es trágico ver cómo al mayo se plantean denuncias, se hacen investigaciones y se caen porque las prácticas fueron más llevadas, porque los procesos de desarrollo de profesionales, los procesos de visitas a las empresas son más ejecutados y eventualmente son rechazadas o son eventualmente cuestionadas a nivel del Tribunal de Habanero Nacional. Entonces, dentro del marco de esa experiencia que hemos vivido para varios sectores que han estado altamente distorsionados por resultados diferenciales aracelarios que hay en el término de la región centroamericana en productos en donde no hay un manacero externo común, sin duda alguna hay una tarea importante por hacer. Tenemos problemas también de falta de eficiencia de esas mismas autoridades abaneras en el control de trácticas de fraude comercial y vemos sin duda alguna también una capacidad muy limitada para que el país pueda poner en vigencia toda una estructura, todo un esquema de reglamentación técnica que dentro del cumplimiento de objetivos legítimos de la Organización Mundial de Comercio por razones de seguridad y de protección de la vida, todos los países desarrollados hoy en día implementan, los tienen ampliamente desarrollados, son instrumentos que utilizan en el día a día y realmente en Costa Rica, pues lograr aprobar un reglamento técnico es un acto prácticamente titánico y heroico porque está clara de cuestionamientos, de procesos engorrosos que hacen que el desarrollo de una aprobación de un reglamento técnico sobre un determinado producto prácticamente lleve en promedio de tres a cuatro años. Entonces es una locura realmente lo que tenemos a nivel del Ministerio de Economía y Industria y Comercio. Vea, bueno, que no le estoy dando obra al Ministerio de Economía y Comercio Exterior, porque le estamos dando a los que en realidad en este momento tienen problemas muy serios y es sin duda alguna en el caso del Ministerio de Economía y Industria y Comercio que realmente es urgente un replanteamiento, un fortalecimiento de la dirección de gestión técnica para desarrollo y ratificación de reglamentos técnicos, porque con la actitud actual realmente ha sido todo un parto de poder poner en vigencia los diferentes reglamentos que hemos venido implementando, desarrollando, como parte de las necesidades que la misma industria ha puesto en la mesa y ha presentado directamente a las autoridades y es un esfuerzo en el que se ha venido trabajando muy duro durante los últimos años. Finalmente, y aparte de los problemas de aplicación de reglamentos técnicos, de las debilidades de la identificación de origen, de la debilidad de la legislación de defensa comercial que tenemos, básicamente es importante entonces pasar un poco a hacer un análisis de por qué desde el punto de vista de procesos de bloque de integración económica regional hay cuestionamientos al unisono, cuestionamientos en donde lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Cámara Nacional de Agricultura, lo que dice la Alianza Nacional de Agricultura, es lo que dice la Cámara Nacional, es lo que dice la Cámara Nacional, es lo que dicen todos los ejecutores que están muy conscientes de las detentadas con las que están batiendo en esta carrera y de los cuestionamientos abiertos que sobre ese particular formulan. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? ¿Realmente es un proceso de integración a nivel de países? Es un proceso de integración a nivel de países que trasciende lo que ha sido específicamente la experiencia nuestra en los tratados de libre comercio bilaterales, porque realmente trata de conformar un mercado común integrado en donde se trata de armonizar en la medida de lo posible, que es un proceso en el que todavía se está, hay algunas reglas en materia fitosanitaria, de inocuidad, de aspectos socialitarios, aspectos vinculados a la organización y la organización técnica, en donde particularmente se busca una armonización al interno de los países miembros del bloque, con el fin de permitir ya no solo un intercambio comercial de mercancías en el mediano y largo plazo para todos los bienes, sino que también permite libre tránsito y todas personas entre los países integrantes miembros del bloque. Ahora, esto implica entonces sin duda alguna trascender los alcances y la estructura de lo que es específicamente una misma barrera, como la experiencia que hemos tenido como Costa Rica en el marco de la misma barrera centroamericana, puesto que implica la libre movilidad de factores, que es un elemento que nosotros no tenemos a nivel centroamericano y que además de ello, más que la construcción de una armonización externa común, genera una condición, el pasar a ser un miembro pleno del acuerdo significa tomar toda la, adoptar en su integralidad toda la estructura del marco normativo que define la estructura de tensión del bloque, e involucra también el tener que negociar no solo aceptar una desgrabación arancelaria inmediata a cero en todos los bienes de tipo industrial, que va más allá del capítulo 25 del sistema humanizado, sino que además significa negociar plazos de desgrabación para todos los diferentes productos sensibles que actualmente el país tiene incluidos en el marco de los diferentes tratados bilaterales que han negociado por separado con los diferentes países miembros del bloque. Significa entonces buscar avanzar hacia una condición de libre comercio maximizada, hacia una libre movilidad de factores y personas y hacia una temática de políticas armonizadas relacionadas específicamente con lo que es una mayor integración económica hacia el interno del bloque. Actualmente participan México, Colombia, Perú y Chile. Básicamente dentro de la estructura histórica hubo por parte de nuestro país el 10 de febrero del 2014 una declaración de Costa Rica de aspirar a ser miembro pleno del acuerdo. Realmente hubo una oposición masiva durante la administración de doña Laura Chichilla o fue una administración que adoptó en esta materia decisiones y consultas con los sectores productivos sensibles y como resultado de ello se generó un gran cuestionamiento que posteriormente fue elevado a nivel de las nuevas autoridades políticas que sucedieron en este gobierno a través de la figura de Luis Guillermo Solís y del gobierno que sucedió en la administración de doña Laura y a través de debates y discusión técnica en el marco de los sectores productivos con las autoridades políticas de gobierno y con clases del pleno del Consejo Económico del gobierno de la administración anterior se discutieron nuevamente las razones de por qué estos sectores productivos se oponían y el país se ha mantenido prácticamente en un estado de suspenso en relación a su participación en condición de miembro pleno dentro de lo que es el marco de la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es el marco de nuestra relación específicamente con los países de este bloque? Realmente es pequeño. Costa Rica hoy en día tiene un mayor nivel de integración desde luego hacia lo que es América del Norte, lo que son Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea, el marco de nuestro comercio con Centroamérica y realmente el vínculo que tenemos con los países del bloque de Alianza del Pacífico es verdaderamente producido. Al año 2013 era 3.2, en el cálculo del 2017 pasa 3.7, pero realmente el marco de nuestras exportaciones a los países miembros de la Alianza es realmente aún muy producido, de forma tal que desde el punto de vista de importancia como socio comercial juegan un rol relativamente poco significativo. Ahora, esa realidad de participación tan limitada hace que en realidad las exportaciones de nuestro país estén dirigidas de una manera muchísimo más agresiva hacia países de Centroamérica, hacia países como los Estados Unidos y la Unión Económica Europea. Definitivamente el comportamiento del crecimiento de nuestro comercio con los países de la Alianza del Pacífico ha sido bastante inestable, ha sido realmente un proceso realmente poco agresivo en términos de su crecimiento y tiene una explicación lógica y es el hecho de que en el caso de países como México, como Colombia, como Perú, realmente más que economías complementarias, realmente los productos de nuestro canante exportable tienden a tener un fenómeno de sustitución más que evidente, de manera tal que entonces al ser economías sustitutas entre sí con productos que compiten entre sí incluso en los mercados internacionales, hace que realmente nuestra posibilidad de promover flujos de nuevo comercio en los sectores que ya tenemos construidos en el marco de los acuerdos bilaterales con ellos, no sea una opción viable ni imposible dado los elevados costos con que nosotros producimos, dadas las elevadas restricciones y problemas y obstáculos que existen inicialmente y que hace que realmente la posibilidad de crecimiento de nuestras exportaciones hacia estos países sea más bien muy limitada. Contrario a Sanzu, en el caso del crecimiento y evolución de las importaciones de Costa Rica, más bien hemos venido teniendo una tendencia marcada a aumentar nuestras importaciones de los países procedentes del bloque de Alianza del Pacífico y el crecimiento de esas importaciones básicamente ha estado orientado sobre todo en bienes de carácter de tipo industrial, más que de tipo agropecuario o de tipo agroindustrial. Ahora, por otra parte, otro elemento importante es que dentro del marco de esas importaciones los países de la Alianza del Pacífico hoy en día representan cerca del 10.4 al 10.6 según datos realizados a 2017, de participación dentro del total de las importaciones que el país hace de todo el mundo. Dentro de ese marco, entonces específicamente hay algunas personas que han venido hablando de que entrar a la Alianza del Pacífico es una gran oportunidad para todos. Realmente, el cuestionamiento que hacemos tanto los especialistas como los sectores que se oponen específicamente en los términos en que ha sido planteada la adhesión a este proceso, radican en lo siguiente. Se dice, por ejemplo, que vamos a promover un intercambio comercial de bienes y servicios mayor a consolidar esta zona de libre comercio. Pero lo que no se dice es que nuestros socios comerciales son muy poco transparentes. Lo que no se dice es que México, por ejemplo, tiene 8 años de tener guardado bajo la gaveta en la Zagarpa la aprobación del análisis riesgo país para permitir la importación de piña a su país. Lo que no se dice es que tenemos 5 años con un análisis riesgo país en la Zagarpa también para promover la exportación de plantas ornamentales de nuestro país a México. Algunos desgarran las vestiduras y gritan y lloran porque introducimos una medida fitosanitaria de control en materia de inocuidad sobre la importación del aguacate mexicano, pero en ningún momento lloran porque nos están cerrando las puertas mediante un sabotaje directo de impedir a través del rezago o la no aprobación de estos análisis de riesgo país, impedir sencillamente la posibilidad del comercio agropecuario, que sobre estos bienes Costa Rica tiene una enorme ventaja preparativa para poder entrar y generar una consolidación de nichos de mercado en socios comerciales como lo es México en particular. Entonces en ese sentido desde luego la realidad es que ya tenemos tratados de libre comercio bilaterales, hay que poner a funcionar esos tratados de libre comercio bilaterales y si es del caso eventualmente llamar a consultas y generar los procesos en el marco del Comité de Medidas Sanitarias para buscar acelerar la aprobación de esos análisis de riesgo país que hoy en día obstruyen en las posibilidades de acceso de una multiplicidad de productos agrícolas en donde somos competitivos a nivel global. Por otro lado, se habla de facilitar el comercio y los grandes trabajadores, la realidad es que yo que he ido participando por la Corporación AVE en la relación de la armonización de las reglas en materia de reglamentación técnica y de desarrollo de normas de carácter obligatorio, la realidad es que es un proceso apenas incipiente, se está en una fase muy previa, se está apenas discutiendo los alcances de cobertura que eventualmente esto podría tener y es un área donde eventualmente todavía hay muchísimo por hacer. Por otra parte, se habla de una mayor cooperación entre autoridades bilaterales y consulares, se habla de fortalecer instancias de seguridad y combatir delincuencia organizada, no hay más, pero la realidad es que el permitir el libre tránsito de personas hoy en día no hace más que acrecentar el nivel de riesgo que vamos a tener de acrecentar nuestros problemas de delitos por narcotráfico, de delitos por lavado de dinero, porque ese libre tránsito de personas lo único que favorece es sin duda alguna que personas no deseables de México, de Colombia y de Perú lleguen a residir en nuestro país y a generar una situación mayor de inseguridad y de problemas sociales que desde ese punto de vista más bien nos parece son más los riesgos que los potenciales beneficios que eventualmente esto podría derivar. Ahora, ¿son esos realmente objetivos de la Alianza del Pacífico compatibles con los intereses y las capacidades de Costa Rica? Creemos sin duda alguna que tenemos todos los requisitos para ser Estado asociado. Desde luego que lo podríamos hacer. Incluso en un debate reciente con uno de los que está totalmente de acuerdo el ex vicenditro anterior de Comercio Exterior, que está totalmente de acuerdo con la Alianza del Pacífico en un debate con él, recientemente le decíamos que básicamente si ellos quieren que Costa Rica entre a la Alianza del Pacífico, ya podamos entrar. O sea, ya Costa Rica puede ser Estado asociado dentro de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de apertura del sistema armonizado superior al 92% en todos los frotados de libre comercio bilaterales que tenemos, incluso en países con los que tenemos un 95% de apertura en el marco de los incisos arancelarios del sistema armonizado, de manera tal que la tarea de armonizar esa inserción de Costa Rica en condición de Estado asociado a la Alianza, ya se podría producir. Es un trabajo que tomaría unos pocos meses al Ministerio de Comercio Exterior en poder armonizar y poder concertar con los países miembros del bloque de la Alianza del Pacífico. Pero, sin duda alguna, el problema es que lo que buscan algunos promotores de esa alianza no es solamente que seamos Estado asociado, es que lo que buscan es que seamos miembros del bloque. Y el problema es que la realidad del comercio mundial parece manejarse, ignorarse matriabélicamente de un lado. ¿En qué sentido? En el sentido de que países que actualmente están negociando su incorporación como Estados asociados en el marco de las negociaciones con los países miembros de la Alianza del Pacífico, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Singapur, en este momento se pretende concluir las negociaciones a más que dar en el mes de noviembre de 2018. Y básicamente, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué estos países entraron como Estados asociados sino como miembros plenos? Si el negocio está bueno, ¿por qué no fueron miembros plenos? Bueno, porque hay sectores productivos de la Alianza del Pacífico a las que no les convenía el ingreso en condición de empleo pleno de países como Nueva Zelanda en el sector lácteo o de países como Australia en el sector cálido. Entonces, evidentemente, hubo exclusiones en esta negociación de manera tal que lo que aspiran a concretar es un 92% de apertura inmediata para la canasta de bienes industriales, básicamente, y un 8% de bienes que se van a desgrabar a largo plazo o que van a quedar excluidos en el marco del acuerdo. Entonces, lo que queda claro acá es que realmente la posición defensiva más bien surgió por el lado de los países de la Alianza del Pacífico. No por parte de Nueva Zelanda, no por parte de Australia, no por parte de Canadá, que manejaron una posición bastante ofensiva. Y esto lo digo porque he dado seguimiento a estas negociaciones y porque he estado, obviamente, consultoreando y asesorando la parte del sector de aparatos eléctricos. Entonces, dentro del marco de esa realidad, queda más que claro, conversando con el presidente de Azoleche, que es el ente cúpula del sector lácteo de Colombia, yo le decía, ¿cómo es vos la adhesión particularmente de Nueva Zelanda en el marco del miembro pleno en el nivel de Alianza del Pacífico? ¿Cómo vas a hacer para competir con Tyson en el cuadrilátero, cuando todos conocemos que Nueva Zelanda es una potencia mundial en materia del sector lácteo? Y él me dijo, no, muy fácil, nosotros a muerte vamos a abrir la exclusión para los incisos anacelarios clave del sector lácteo. Entonces, evidentemente, hay distorsiones en el comercio mundial que no se pueden ignorar a nivel del sector aeronucuario. Y que, evidentemente, los bloques de alianzas de los países miembros del bloque de alianzas del Pacífico, han decidido descubrir en respuesta la presión de sus mismos sectores productivos. Pero son las partes de la historia que no se cuentan y que no se conocen. Y que cuando empezamos a descubrir y a conocer, empezamos entonces a ver con una óptica y desde una perspectiva absolutamente distinta. Entonces, si bien nosotros cumplimos con las condiciones y requisitos para poder llegar a frente un miembro pleno, la realidad es que, por un lado, esa libre movilidad de personas y el nivel de riesgo y la inseguridad que eso genera, y por otro lado, el hecho de que haya un proceso de ministros que administre la administración del bloque de alianzas del Pacífico, en donde la regla se adecua en función de las necesidades estratégicas de los cuatro países que son miembros plenos, nos deja claro dentro del marco de la historia de que, efectivamente, la forma de participar Costa Rica dentro del marco de la alianza del Pacífico es algo que tiene que ser analizado con mucho detalle y evaluado muy a fondo por las implicaciones y las distorsiones que esto podría generar y por, más bien, las pérdidas y problemas de mercado que podría cambiar más que la promoción de nuevas oportunidades de comercio. Porque la realidad es que, en el marco de los tratados de libre comercio bilaterales vigentes, en la gran mayoría de los productos, ya tenemos abiertas las reglas del juego en términos específicamente de lo que son preferencias anacelarias para importación de bienes industriales. Y si eso, hoy en día, no ocurre o no será, es porque o no somos suficientemente competitivos, o los costos no nos permiten penetrar esos mercados, o los rigurosos esquemas de reglamentación técnica que ellos sí tienen vigentes, nos complican enormemente el ingreso a estos mercados, como ocurre en el caso de las tuberías de PVC, en donde, básicamente, países como Colombia, en lugar de acomodarse al uso de los colores estándares a nivel internacional para definir tuberías de alta presión color gris, tuberías de baja presión color blanco, en el caso de Colombia, son anaranjadas y cafés. Entonces, desde ese punto de vista, realmente, ese tipo de manejo, ese tipo de prácticas de reglamentación técnica, de cubierta, que se vuelven barreras técnicas al comercio, realmente hacen que nuestras oportunidades en el sector industrial no se hayan aprovechado o no hayan podido crecer en el tiempo, porque hay muchos sectores en donde ese tipo de restricciones limitan en mucho la oportunidad de comercio. No es que nuestras industrias, digamos, desde el punto de vista personal, sean altamente ineficientes, es que también tienen que enfrentar menos costos de energía, menos costos de combustible, menos costos de mano de obra, menos costos en términos de una política cambiaria que los dificultan y que los vuelven más caros a la hora de pretender ingresar a estos mercados. Entonces, dentro de esa realidad, la verdad es que pensar en ingresar al bloque en los términos que algunos pretendían, en condición de bien proclero, obliga reiteradamente a una renegociación total de todas las instituciones que hoy en día están vigentes en los diferentes acuerdos bilaterales. Y eso no es posible. No desde el punto de vista de los sectores agropecuarios que claramente se oponen a este proceso. Hoy en día, en el marco específicamente de la Alianza del Pacífico, hay tres categorías. Una es la de países observadores como Honduras, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Paraguay, España, o Japón. Otra es la categoría B de observador candidato a aspirar a bien proclero que Costa Rica dejó planteada en el año 2014 y que Panamá también en algún momento planteó cuando estaba Martinelli como presidente para generar negocios comerciales que favorecieran sus cadenas de supermercados, empresas, pero que se cayó justamente cuando hubo cambio de gobierno en Panamá, cuando hubo un brinco del tamaño del cielo del sector agropecuario panameño, y cuando Costa Rica también presentó sus críticas fundamentadas de por qué oponerse a una disección y condición de bien proclero dentro del acuerdo. Dada esta situación, hoy en día hay otra categoría, que es la categoría de proceso de este proceso. una categoría que se llama Países en Proceso de Estados Asociados, en donde encontramos a Ecuador, a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Isla. Y hoy en día, vean bien curioso, Ecuador es una economía medial, es una economía que se puede equiparar con Perú, que se puede equiparar con Colombia, es un país grande, es un país altamente competitivo y diverso en todo lo que es su canasta de bienes agropecuarios. Como resultado, en múltiples obligaciones, hemos tenido que ver temas con el Ministerio del Comercio Exterior de Ecuador, y en una reciente reunión hace cinco semanas con el Ministro del Comercio Exterior del Ecuador, Pablo Campana y con su Ministerio del Comercio Exterior, tuve la oportunidad para sacar una nota aparte y preguntarle cuál era la estrategia que el Ecuador iba a manejar para acercarse a los países miembros de la Alianza del Pacífico, si efectivamente ellos estaban considerando una inserción en condición de bien proclero. ¿Y qué me respondió el señor Ministro? No, 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 en condición de bien proclero, jamás. Vamos a negociar en condición de estado asociado, vamos a negociar un paquete de apertura del 92%, vamos a defender aspectos sensibles de nuestra producción industrial y agroindustrial, y sencillamente vamos a mantener un 8% de partidas en reserva con desgrabaciones a largo plazo y con exclusiones. Eso es lo que está haciendo el mundo, eso es lo que están haciendo los demás. Entonces no me vengan acá, y no lo digo en esto como un ataque personal, pero que no vengan acá los promotores de que nos vayamos de cabeza en la Alianza del Pacífico, como que fuese la oportunidad de la vida. El último bajo, y si no lo tomo ahora, me muero y me quedo solterón para los restos de los días. O sea, no, no, realmente hay que tener muy claro de que hay muchos riesgos implícitos en un proceso de esta naturaleza, y que realmente los costos de oportunidad, incluso países con economías mucho mayores que la nuestra, reflexionan seriamente en cuanto a los términos que se pueden insertar. De manera tal que en el Ecuador, que arranca negociaciones el próximo año para aspirar a ser un estado asociado más a la Alianza del Pacífico, no se va a pasar más allá de eso. No se va a llegar a constituir el Ecuador en un miembro premio, sino que va a ser un estado asociado más con sus proyectos de exclusión en el marco de sus relaciones bilaterales de negociación que tendrá que decidir con los diferentes miembros del grupo. Entonces, es claro de que aquí no estamos hablando de teorías, estamos hablando de vida llevada, estamos hablando de hechos prácticos concretos, que lo único que hacen es desnudar y evidenciar esas circunstancias, problemas y situaciones que nos presenta el comercio internacional hoy en día en el año. En el marco de esa realidad, entonces, es claro de que la fase en que estos países se encuentran es una fase de administración y de integración de reglas al interno, pero como les dije, todavía tienen una fase de desarrollo del incipiente, y básicamente lo que ellos han concretado hacia el interno es un 92% de apertura en todos los bienes industriales, un 8% que se han considerado productos sensibles y se han desgrabado sobre la base de ritmos de desgrabación anacelaria que originan de 3 a 17 años, y que particularmente maneja únicamente como instrucciones al interno del bloque, básicamente el producto de azúcar de calle y sus derivados con nuestro contenido de azúcar. Realmente, el resto de los bienes están aperturados a 17 años, los más sencillos, y es donde básicamente entrar en condiciones del mismo pleno involucra, entonces por lo tanto, tener que ir a discutir o a negociar programas de desgrabación. De las funciones que actualmente están vigentes en el marco de los estados bilaterales. Ahora, ya ha ocurrido específicamente en la incorporación, en la experiencia de incorporación de los nuevos socios comerciales, pues se mantiene esa aspiración del 92% de apertura para las partidas del sistema armonizado, y un 8% de productos sensibles, tales como arroz, sectorácteo, café, portícola, calle de prensa, avícola, qué otros. En el caso de los países de las negociaciones con Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapore, se mantienen en condiciones de desgrabación a un largo plazo o de destrucción en el marco del pueblo. Es claro, entonces, que la aspiración a constituir los estados asociados, es una realidad sobre la cual el sector agropecuario no tendría ninguna oposición. No hubiera ningún problema de que los países han constituido un estado asociado a unidad por la alianza, pero, siempre y cuando se respeten esas exclusiones vigentes, que se encuentran vigentes, en el marco de los esfuerzos bilaterales negociados con trabajo de los países miedos de la mesa. Ahora, es claro que integrar en nuestras condiciones del mismo problema, entonces, va a tener un costo enormemente significativo para los esfuerzos productivos que hoy en día están excluidos en los asociados bilaterales, y que van a tener que entrar en el juego de la negociación y de la infraestructura sobre condiciones absolutamente desiguales. Y es que no hay que ser un economista muy grande, como saben, de tener un fin de fin en economía en la Universidad de Alba, como para entender claramente que, dadas las diferencias abismales en términos de costos y de problemas de competitividad y cuellos de botella que nosotros tenemos y que ellos no tienen, es imposible entrar a competir en condiciones de igualdad que nos permitan, eventualmente, asegurar que esos cuellos destruidos van a tener una oportunidad real de acceso al mercado. Si históricamente se negociera la exclusión en su momento, fue realmente porque esa negociación de exclusión estuvo previamente justificada y fundamentada en función de los análisis de mercado que se hicieron de las restricciones y desventadas que se pudieron apreciar en términos de responsabilidades reales de acceso al mercado y que llevaron justamente a completar una institución para esos sectores sensibles. No fue una inversión, no fue un verbo cautivador y sobornador de los negociadores comerciales oficiales del país, sino que fue el proceso y el fruto de procesos sustanciados demostrados técnicamente como estudios previos en los que básicamente se mencionó claramente el problema de desigualdad de condiciones sobre las cuales estábamos participando y nos iba a imaginar un problema serio específicamente de inclusión o participación en el marco del acuerdo. Si analizamos la realidad de Costa Rica en materia del sector agropecuario y de los países miembros de la Alianza del Pacífico, vemos que con la excepción del azúcar que está excluido, todos los otros productos o tienen apertura inmediata entre ellos o tienen plazos de excavación que oscilan entre los 5, entre los 2 y los 17 años. Entonces, dentro del marco de esa realidad es claro que hay toda una canasta de bienes agropecuario, arroz, lácteos, café, por si no, víctora, cebolla, frijoles, maíz, embutidos, particularmente productos artícolas, incluso los dentes de sol, en donde básicamente, digamos, hay diferenciales importantes en términos de las condiciones de apertura pactadas entre ellos y las condiciones de exclusión que Costa Rica como tal tienen definidas en el marco de los diversos acuerdos comerciales y laterales. Dentro del marco de esa realidad, entonces, es claro que el tratamiento, digamos, específicamente, de la creencia de objetos de estos sectores productivos y civiles, ha sido ignorado de estos reclamientos. No puedo referir nada a la presencia de la Administración de Gobierno, pero en relación a las anteriores, a las Administraciones de Gobierno, obligaron a hacer las movilizaciones de los sectores que se forman a este bloque, básicamente porque hubo que demostrar claramente con números y datos técnicos que efectivamente esas condiciones de igualdad y esas condiciones de igualdad no existían, y esos costos de creación implicarían una afectación importante de la generación del empleo y de la oportunidad de crecimiento de los sectores agrícolas tradicionales de nuestros países. En el marco de esa realidad y en el marco de los mismos datos de las tasas de desempleo más altas que el país tiene, esas tasas de desempleo más altas justamente están concentradas en muchas de nuestras zonas rurales, en muchas de nuestras zonas en donde estos sectores agrícolas afectados podrían ser objeto de un exploramiento sobre ellos. Entonces, si podemos ya participar con el Estado Asociado de Alianza, o sea, ¿para qué crear más problemas? O sea, pretender entrar en una condición de miembro pleno es un costo que de conformidad con el análisis que hemos realizado, es un costo real que sin duda alguna hace tremendamente caro el costo de la oportunidad. ¿Y qué es lo que tenemos para ganar? ¿Vamos a exportar los lácteos a todo? ¿Vamos a exportar más productos agrícolas frescos a México? ¿Cuando tengo un ARP guardado ahí de tres o tres años que no me da una vida libre en el caso de la niña, o cinco años en el caso del ARP de plantas o de los carros? O sea, ¿vamos a ganar algo? Realmente, lo dudo, muy difícilmente vamos a ganar algo, porque en realidad nuestros costos de producción en algunos de los sectores, debido a las altas distorsiones que hay en el comercio atropecuario mundial, hacen que nuestras posibilidades de competencia estén tremendamente limitadas. El caso, por ejemplo, del sector lácteo es un caso típico. Por ejemplo, ¿cómo va a negociar usted una apertura en el sector lácteo con un socio comercial como México, que es el primer importador de leche en polvo su ciudadano? Es difícil poder entrar a competir con alguien que tiene en su canasta total de producción, eventualmente más de un 60% de uso de materias primas importadas, altamente subsidiadas, procedente de Estados Unidos y de la Unión Europea, y que básicamente nada más tiene un 40% de producción local de leche propia, de leche ordinaria producida en el territorio americano. Entonces, entrar a competir con estas distorsiones se vuelve algo titánico, algo imposible. Es como entrar a competir también, y el caso, por ejemplo, del arroz, que es un mercado en donde particularmente lo que se comercializa a nivel mundial, hoy en día, es el 10% de la producción total. Hay grandes productores mundiales como Bolivia, como China, como Vietnam, como Tailandia, pero esa producción se consume hacia el tren, uno de estos grandes países, y básicamente, entonces, los renamentos, los intercambios en materia de arroz, prácticamente que se dan a nivel de diferencia. Y entonces, los excedentes en materia de arroz, por ejemplo, en el continente americano, que se producen en Estados Unidos o en los países del Perco Sur, básicamente son los excedentes con los que el país puede eventualmente optar para cumplir parte de sus necesidades de consumo en vista de que no tiene una producción total que cubra la totalidad del consumo nacional, sino que hay una producción que alcanza el 50% del consumo nacional versus un 50% de arroz importado que se trae del Perco Sur o que se trae de los Estados Unidos. Entonces, dentro del marco de ese contexto, es claro, de que las distorsiones que pesan hoy en día en el comercio global mundial son tan serias, que pensar en una película inmediata simplemente nos lleva a problemas tan serios como los que ha habido teniendo México en el sureste mexicano. O sea, no conozco muy a detalle México, no solo porque me decía el tratado de libre comercio sumérico, que fue el primer tratado de segunda generación que nuestro país firmó, sino porque he estado históricamente ligado a empresas multinacionales mexicanas, y he podido ver la realidad del desarrollo de México. Una cosa es el desarrollo del sector agropecuario mexicano hacia el lado de la frontera con los Estados Unidos, y otra cosa es la realidad del sector agropecuario mexicano del sureste, en donde básicamente ha habido un enorme desplazamiento, un abandono enorme de los agricultores y de los productores, que ha provocado una migración masiva de agricultores para trasladarse a los Estados Unidos. En el caso nuestro, ¿a dónde vamos a trasladar a nuestros agricultores? ¿Vamos a hacer esos trabajos en un coacente del día siguiente? ¿O los vamos a hacer para que miguen en el carácter? O sea, realmente es muy difícil creer que esas son opciones afectivas, lo que hablas para ninguno de ellos. Entonces, en el marco de esta realidad y de la afectación que esto generaría a miles, a cientos de miles de agricultores en el país, básicamente hace que la posición crítica en relación a lo que podemos obtener debido al manejo hábil que ellos hacen también de sus barreras sanitarias y de sus barreras técnicas al comercio y de no cuidad, hacen que sin duda alguna, nosotros, a pesar de que podamos pretender aspirar a mejorar nuestros niveles de productividad, realmente es muy limitada la posibilidad que nosotros tenemos que hacer. a tal grado de que, por ejemplo, el Tribunal de la Comunidad Lina recientemente acaba de condenar a Colombia para que le aplique los derechos de los agricultores por parte de Perú, incrementando un 10% de venacer sobre toda una canasta de bienes de origen colonial como resultado del incumplimiento de la ley de la integración de la Comunidad Lina, que desde hace 20 años tenía abierto valor y que no ha permitido a Colombia una importación de un kilo de forma legal de arroz por dentro de Perú, simplemente porque han apelado a valores existentes, a requisitos existentes y a obstrucciones sistemáticas del comercio que básicamente ha afectado las posibilidades del intercambio comercial en un producto más sensible como ese, del Perú hacia Colombia o de Ecuador hacia Colombia. Recientemente tuve que estar agreglando problemas de diferencias entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano porque se firmó un contingente de 80 mil toneladas para que eliminaran requisitos de origen y requisitos de vigilancia del mercado sobre bienes industriales de origen colombiano, esto porque la corporación MAVE tiene una planta de producción de refrigeradores y de cocinas a gas, específicamente en Manizales Colombia, se exporta una gran cantidad de este producto al mercado ecuatoriano y nos tenían afectadas estas líneas de producto como resultado de la obstrucción sistemática de Colombia al ingreso de la bolsa ecuatoriana. Esa es la realidad del comercio de los pecuarios de estos socios comerciales con los que nos quieren gastar los movimientos plenos. Ya, en ese sentido, yo creo que el sector agropecuario está muy fogueado, muy consciente de que sus oportunidades reales de una ganancia de comercio concreta en el marco de una oportunidad de liberalización comercial en el marco de estos sectores es cercana a la ruida y como resultado de ello no vemos ninguna oportunidad ni ningún interés porque el único sector que tendría que abrirse, el único sector que tendría que ir a negociar sus instituciones, más probablemente es el sector agropecuario o el sector agropecuario de nuestro país. Todas estas condiciones, vemos que esos beneficios que nos dejan de coordinar esfuerzos de promoción comercial, yo no veo cómo vamos a coordinar esfuerzos de promoción comercial cuando la canasta de los bienes coloquianos o la canasta de exportación de los bienes peruanos o la canasta de exportación de bienes mexicanos, en muchos de los casos contienen los mismos bienes de exportación que nosotros tenemos, solo que a un menor costo, porque a lo que tiene menores caritas de energía, menores costos de combustible, una mayor diversidad de subsidios aplicables a la producción, de los cuales nosotros carecemos. Por otro lado, se nos habla de la acumulación de origen y perdonen el cuento, pero esto como experto en comercio internacional a veces me llama a la risa porque el problema de la acumulación de origen es una función, ya las grandes multinacionales resolvieron el problema de la acumulación de origen. La acumulación de origen dejó 20 años tarde. ¿Por qué llegó 20 años? Porque hace 20 años, si me hubieran dicho que yo podía acumular productores electos como el cobre chileno para poder exportar a México y poder exportar a Colombia y el Perú, hubiera sido demasiado. Pero eso ya no existe, eso no es real. Las competencias multinacionales se cansaban de esperar y como resultado de ello refinanzaron la producción necesaria. Entonces, ¿qué fue lo que generaron? Muy bien, no hay acumulación de origen. Tengo mi planta de producción de conductores en Chile para el mercado de Chile y en Argentina. Tengo mi planta de conductores en Colombia para abastecer el mercado indígena. Tengo mi planta de conductores en México para abastecer el mercado mexicano. Tengo mi planta de conductores en México para abastecer el mercado mexicano. Entonces, hablar de que hoy en día la acumulación de origen va a generar el boom de las nuevas oportunidades de empleo, creo que es algo que llegó ya mucho. Por otro lado, realmente, hablar de que las ganancias en México, la promoción comercial, va a generar una ganancia significativa que recompense el sacrificio de los sectores productivos de largo, es algo que definitivamente nosotros dudamos. El beneficio neto de llegar a aspirar a tener beneficios como un miembro pleno versus los sacrificios que el país tendría que hacer, realmente son muy numerosos. Y no solo son muy numerosos, sino que otras fósiles comerciales, como el caso del Ecuador, ya lo consideran una opción más que revisada y válida. No vamos a entrar en condición del grupo pleno, vamos a entrar en condición de estado-sociedad. Entonces, yo creo que si el negocio fuera tan bueno, en todos estos años que hemos dejado perder, hemos perdido cuatro años de que otros se nos adelanten. Si este negocio está bueno, ¿por qué no han entrado otros? ¿Por qué no hay otros producidos en la lista? ¿Por qué cuando Argentina planteó esa posibilidad se la rechazaron? A Argentina se la rechazaron porque, ah, esos tesorios, esos tener una ballena dentro de la piscina. Y una ballena dentro de la piscina, con una política cambiada y de evaluación favorosa, puede deudarse muy peligrosa en términos de sustitución de mi propia producción regional. Y como resultado ahorita, entonces, no, muchas gracias. Como ustedes nos rechazaron, a futuro vamos a explorar algún tipo de alianza estratégica y política y demás, pero la parte comercial no nos interesa por el momento. Igual ocurrió en el caso de Brasil. Este sentido fue el que trabajó la posición de la Cámara Nacional de Manestructuras Eléctricas de México, para justificarle al Estado de México por qué no había posibilidades, ni términos reales, ni oportunidades de ganancia de comercio, en el marco de una relación comercial entre México y Brasil. Y como resultado de eso, México deshizo, rechazó la posibilidad de un tratado de libre comercio con Brasil, y lo único que se está trabajando ahora es un acuerdo de alcance parcial, con una lista muy reducida de productos. Entonces, señores, esta es una realidad, y así fueron nuestros vecinos, así fueron los grandes. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de ser uno de los pocos asesores del comercio internacional de este país, que hoy en día es más asesor de confianza de recursos multinacionales que no son de Costa Rica, y que me obligan a tener que ver, como profesionales que son, las necesidades y grandes problemas de estos sectores, más allá de nuestras fronteras, en qué es mi línea, la vida es irónica, trabajo para grupos mexicanos muy importantes, y como resultado de ello, básicamente, es muy claro para mi ver cuál es la realidad de lo que hay entre los comercios internacionales. Distan mucho de lo que nos enseñaron en algún momento en clase, de que el comercio internacional era un mercado con pertenencia perfecta, de que todos los sectores españoles tenían que ser vistos como el mar de las oportunidades, el libre comercio era la negociación y la ganancia que pensé, sin importar el costo o la oportunidad que ellos tuvieran, y la realidad es que hoy en día vemos que definitivamente la verdad de los hechos dista mucho, las distorsiones del comercio mundial, distan mucho y afectan de una manera sensible la posibilidad real de alcanzar verdaderas oportunidades y un mejoramiento del nivel de bienestar de nuestros sectores productivos, cuando se participa de una manera irreflexiva y cuando no se analizan los peros, los problemas que este tipo de procesos de apertura pueden conllevar, dadas las enormes distorsiones a las que nos exponemos en estos sectores a nivel del comercio internacional mundial. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Bueno, preguntas, por los que vamos a entrar a estos. Aplausos 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 Desgraciadamente el mundo del comercio internacional en realidad, No está lleno de madres interesas, sino que está lleno de Donald Trump y de otros. Bueno, siendo así, muchísimas gracias por haber tenido la pasión. Gracias. Gracias.